El Centro Nacional de Formación Técnica en Salud, SenSalud, ofrece los cursos para todas las personas en informática, relaciones humanas, servicio al cliente, auxiliar de enfermería, farmacia, masaje, rayos X. Estamos ubicados en la calle Juan Heraso, número 14, quinto nivel, edificio Senus, Villahuana. Llámanos al 809-688-2207. Hay cupo para ti, somos afiliados a Infotet.